Hola a todos, estoy en Will Animal Voy a jugar con el Camero Hoy no estoy haciendo un video como se llama en Minecraft Porque Bueno, no me dejaron Entonces voy a hacer acá en este juego Voy a hacer un pequeño corte porque va a durar A ver, ya estamos Bueno, no estamos jugando pero Acá se quedó y significa que Ahorita Vamos, vamos, vamos A Blue Battle Mi mejor juego Es que carnívoros hay muchos Carnívoros nada pero carnívoros muchos Ya sé que se está clavando un poco pero bueno Michigan Cooper Chau Hola era ya se está apresurando mucho está ahí esto ya son cracks yo ya me voy a ver no sé por qué aparece un dinosaurio pero bueno hasta que este hasta que voy a dejar el vídeo la segurita les mando muchos saludos a lex y a marías álvaro ya todos adiós